La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 35. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de hoy presenta, a través de Jesús, la perspectiva del reino de los cielos. Y el reino de los cielos quiere mostrarnos Jesús que comienza siendo pequeñito, como una semilla de mostaza en nuestras vidas, pero que está llamado a crecer y a crecer y a fermentar hasta el punto de volverse un árbol, un arbusto que da abrigo a pájaros cuando cumple su misión y no se aparta del plan de Dios. Y si fermenta como la levadura, entonces hace crecer el pan para dar ese sabor y poder degustarlo. El reino de los cielos no es algo estático. Está llamado a crecer, a crecer en tu vida. Y cuando nos volvemos estáticos, entonces algo malo está pasando. El reino de Dios no está creciendo y corremos el riesgo de que más bien disminuya. Estamos llamados a ser transformadores. Transformadores, agentes de cambio, de cambio para bien. La palabra de hoy nos cuestiona sobre cómo estamos unidos al Señor. ¿Estamos creciendo o estamos ahí fijos, estáticos, como dirá el Papa Francisco en uno de sus discursos por allá en el 2013? Creo que fue estatuas de museo, llenas de polvo, sin decir nada más. Ahí estáticos. Estamos llamados a ser transmisores de verdad, de fidelidad, de felicidad, de amor. Señor, ¿y tú, está creciendo el reino de Dios en tu vida? ¿O apenas ni siquiera ha empezado a crecer? Esto tiene que cuestionarnos, porque la vida es cuestión de fe. Fe con Dios, fe con Jesús. Y si a tu vida le falta fe, entonces, ¿qué tanto más no le llegará a faltar? No basta servir al Señor de palabra. Hay que servirle de obra, con todo el corazón. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote, hoy más unidos que nunca. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.